Transmitiendo desde el barrio de San Sebastián, en las Margaritas, Chiapas, México. Estás escuchando la voz de las fronteras 1030 en AM, con 10.000 watts de potencia. XEBFN Este programa va dirigido para las niñas, niños y jóvenes que se encuentran en los albergues escolares indígenas. El objetivo principal de Deportes para Compartir es que de manera sana y divertida incluyamos a todas las niñas y niños para que hagamos una conciencia acerca de los ocho objetivos de desarrollo del milenio que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Nuestro segundo eje es promover hábitos de vida saludable. Y por último, es nuestro tercer eje, que es enartecer la diversidad cultural de México. En meses anteriores capacitamos a los jefes de albergues en San Cristóbal de las Casas, nos juntamos y tuvieron una capacitación donde ellos vivieron el programa. Podemos ver con toda claridad que se hace muy necesario seguir impulsando este tipo de proyectos y sobre todo veríamos también la manera de poderlos potencializar y hacerlos llegar a más lugares todavía. Me ha dado ahora sí pautas a seguir de cómo convivir con los alumnos. Bueno, Deportes para Compartir ha sido una innovación para los alumnos de este albergue, de esta institución, desde el momento en que se empezó a compartirles estas pláticas, estas sesiones. Nos hace reflexionar de qué tan contaminado está nuestro lugar. Nosotros, como maestro, como responsable de cada uno de los jefes de albergues, pues nosotros tenemos que dar la iniciativa. ¿De equidad de género? ¿De equidad de género? ¿De equidad de género? A ver, ¿por qué? Porque se arman equipos de mixtos, hombres y mujeres. Entonces, pues de eso se trata un poco esta actividad. Van a ver qué interesante es cuando lo compartan ahí con sus niñas y niños. Gotita, gotita, gotota. Creemos que las niñas y los niños son agentes de cambio, ¿no? Creemos que desde las niñas ellos pueden hacer cambios significativos, no solo en su comunidad, sino en su municipio, en el estado, en el país. Eso es importantísimo para todos los seres humanos que desde chiquito tengan conocimiento de su valía como persona, de sus capacidades, de que se pueden poner retos y los pueden lograr. Otro de los beneficios de Deportes para Compartir es que las niñas y niños se perciben como embajadores de Deportes para Compartir. ¿Y qué quiere decir embajadores de Deportes para Compartir? Pues que ahora las niñas y niños van a transmitir este conocimiento. Sí, sí va a haber un cambio bastante grande porque se van a quedar impresionados por la forma de cómo lo estamos transmitiendo. Los ocho objetivos del milenio, del desarrollo del milenio. Deportes para Compartir. ¡Shack! Ahora vamos a dar a conocer los cinco valores de Deportes para Compartir. Respeto. Tolerancia. Trabajar en equipo. Juego limpio. Equidad de género. Uno, erradicar la promesa extrema y el hambre. Dos, lograr la enseñanza primaria universal. Tres, promover la igualdad de género. Cuatro, reducir la mortalidad infantil. Cinco, mejorar la salud materna. Seis, prevenir el VIH, SIDA, la malaria y urgencia. Siete, garantizando la sustabilidad del medio ambiente. Ocho, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Y eso mismo los niños lo van a llevar allá con sus papás y le van a explicar cuáles fueron lo que ellos aprendieron en el transcurso del curso que nosotros estamos impartiendo a ellos. Cuando agarramos las pelotitas, agarramos los capales, los pasamos a otros compañeros que hayan equidad de género. Uno, dos, tres. Lleva, lleva, lleva. Yo me gustaba el juego de platillo volador, me gustaba mucho y me gustaba también la que le dicen sombras. Yo durante los siete años pues nunca había vivido una experiencia así. He aprendido lo que es el respeto, la tolerancia hacia los demás. Así es, jugando se aprende. Una vez más, inhalamos y exhalamos. Ya que estamos así tranquilos, pues nos vamos a ir viajando en una avioneta. Pero hay mucho aire, entonces estoy seguido un poco a la derecha, un poco a la derecha, un poco a la derecha. Fuerte, fuerte, agarra los boletos, muy fuerte. Ahora sí, lentamente vamos a abrir nuestros ojos, vamos a abrir nuestros ojos. Y estamos en San Luis Potosí. Ahí se encuentra localizado el albergue de Evolución, así se llama, Evolución. Entonces estas cajas se hace un diseño, ellos lo eligen, pero aquí lo interesante de esto es que, bueno, estas cajas se van compartiendo en todo lo que es la República Mexicana. Se va haciendo el intercambio, los bloqueos de San Luis pueden llegar acá o de aquí a San Luis, al DF, simultáneamente se va haciendo. Entonces otros niños de otra región ya están conociendo, pues, digamos, la comida, el animal, las artesanías de este estado de Chiapas, sucesivamente, pues, del otro lado. Me gustaría que el proyecto se desarrollara no solo al albergue, sino que también a instituciones. Que quede nuestra conciencia, pues, que pongamos un poco de nuestra parte para que cuidemos nuestro mundo. Que no es importante, por ejemplo, si jugamos nosotros, no es importante que ganemos, sino que participemos. Que sigan adelante, sigan sembrando esa semilla, ¿no? Que yo quiero llegar también a San Luis, porque sí. Departadoras, ¡Gracias! ¡Gracias!